Ahora, ¿por qué estoy introduciendo de esta forma? Sencillo, porque el escritor sagrado dice porque el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Ahora, la pregunta que yo quiero comenzar a introducir en su mente y en su corazón ¿qué poder le está gobernando su vida? Que pregúntese, pregúntese a sí mismo ¿qué poder gobierna mi vida? Y pregúntenle al que está a su lado ¿qué poder gobierna tu vida? Pregúnteselo por favor, si es la suegra comadre. ¿Qué poder? El poder de la muerte es destrucción, es fracaso pero el poder de la vida es éxito. La Biblia nos dice el uso de la lengua, mire, ¿cómo la Biblia comienza a hacernos una semblanza de la lengua? Bendito sea el Señor en este precioso día. Vamos al libro del apóstol Santiago. En el capítulo 3 del apóstol Santiago y en el versículo número 5 luego el versículo 9, 10 y versículo 11 la Biblia dice, así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuando el grande bosque enciende un pequeño fuego pero hay dos tipos de fuego está el fuego destructivo pero como también está el fuego positivo el fuego que puede alimentar mis ilusiones, mis esperanzas, mi proyecto y contaminar y encendiar el corazón de otros y declarar que somos personas de éxito en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, no solo todos los fuegos son destructivos. El fuego del aglomamiento del Espíritu de Dios yo quiero estar en ese fuego, digan que está a su lado yo quiero estar en ese fuego. Ahora, el versículo 9 dice con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos en la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso es una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y alarga y nos pregunta el apóstol? ¿Cuántas veces nosotros, los padres marcamos a nuestros hijos negativamente con la lengua? Ningún ser humano nace con la predisposición a ser una persona fracasada? Ninguno. Ninguno. Nadie. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí nacimos con la predisposición a ser fracasados. Ninguno. El día que hubo la concepción nuestra en el vientre de nuestra madre nuestro Padre depositó en el seme 300 millones de espermatozoides y comenzaron a perseguir al óvulo por las trompas del falopio, el endometrio y fue una competencia de vida o de muerte. Los 300 millones de espermas corrieron detrás del óvulo y uno solo pegó el último brinco y se metió. Y 200 millones 999 se quedaron en la puerta porque cuando entra el esperma el óvulo cierra y los otros llegan a tocar no, aquí se acabó la fiesta que se metió. Y el esperma que ganó la gran competencia de la vida el esperma que sobrevivió a esa carrera de la vida este día que está sentado ¿tienes el que está flabre? ¿tienes el que está flabre? ¿tienes el que está flabre? O sea genéticamente Dios nos predispuso a ser triunfadores Dios nos dispuso hay gente que diría complejada ahora ¿qué sucede como los padres? por ejemplo hay madres o padres en sus disgustos en las peleas que todas las parejas hemos tenido y todavía nos faltan algunas por tener ¿cuántas veces en el disgusto la mamá le dice al niño ay niño ay yo no sé por qué me casé con el indio de tu padre Dios mío bien me decía mi santa madre ese indio pelo de chayote yo no sé qué le he dicho y saliste la misma ficha la misma carota de tu papa y él vas a ser bruto como tu papa ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? estamos maldiciendo desahogamos tenemos una catarsis emocional sacamos de nuestro disgusto nuestras emociones pero estamos marcando vidas y dice el apóstol que con la lengua bendecimos a Dios pero también maldecimos a los hombres que están hechos conforme a la imagen de Dios o sea mucha gente y son círculos viciosos que se traen ya se traen porque como son círculos que vienen en la cultura en la idiosincrasia se marcan los individuos maldecimos o el padre enojado le dice al niño no esa bruta de tu mamá satis es que yo no sé ¿por qué me casé con esta mujer? y la misma cara del viejo del suegro y el as ¿qué hacemos con ese niño? lo predisponemos a comenzar a ser una persona negativa porque se le está marcando su patrón de conducta se está delineando y hay personas en la vida que caminan confesando que son personas fracasadas que son personas que no son felices y tratan de ahogar la frustración de su existencia a través del licor de la droga de la prostitución del homosexualismo la brujería el satanismo la gente está en un laberinto de búsqueda a ver dónde encuentro la satisfacción Luis Pauster el gran fisioquímico francés decía que dentro del corazón del hombre había un vacío profundo que nada lo llenaba sino sólo la presencia del que lo creó cuánto dice gloria el nombre de la prostitución cuánto dice gloria el nombre de la prostitución ahora qué poder está manejando mi vida en vez de estar maldiciendo muchas veces hermano quizás no son palabras crueles en el sentido peyorativas palabras que denigran pero son palabras que psicológicamente dañan por ejemplo en vez de decirle al hijo que es un tarado que no sirve para nada tenemos que comenzar a bendecirlo y decir si yo no pude terminar una escuela una carrera mi hijo va a ser abogado va a ser doctor mi hijo va a ser un profesional mi hijo va a ser profeta mi hijo va a ser pastor mi hijo va a ser evangelista las metas que yo no he podido alcanzar mis hijos las van a alcanzar alabados en nombre el Dios de la gloria alabados de Jesús bendito sea el Señor pero depende que poder nos va gobernando a usted esta noche que poder lo gobierna cuál es el poder que me gobierna hay gente que viene a la iglesia y dice ay no voy a ir porque ya me dio y viene a la iglesia y viene ya me dio seguro que ya le digo no voy a ir no voy a ir